La Administración Pública del municipio de Zipaquirá llevará a cabo la celebración del Día de la Mujer, en la cual participará NERU. Bueno, el día de mañana se va a llevar a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer. Es una actividad que se tiene programada desde las 7 de la mañana en la cancha sintética de San Carlos. Queremos invitar a todas las mujeres que se acerquen. Es una actividad lúdico-recreativa. Allí vamos a tener la compañía de NERU, vamos a tener una hora de rumba, también vamos a tener una hora de zumba. Y a través del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte se van a realizar diferentes actividades. Bueno, la importancia de crear todos estos espacios de integración, no solo para la mujer, sino para la familia en general. ¿Cómo se viene gestionando desde parte de la Secretaría de Salud? Bueno, pues para el señor alcalde, el doctor Luis Alfonso Rodríguez, la familia es lo más importante acá en el ámbito social. Es por esto que queremos integrar a toda la comunidad a través de estas actividades, invitando a las mujeres, a las mamitas, a adultos mayores, a las mujeres en condición de discapacidad que nos puedan acompañar, a las niñas, a las adolescentes y a todas, pues en general a todas las mujeres del municipio. Bueno, secretaria, desde Acras, recordemos la hora en que va a iniciar esta actividad y por qué no hablemos un poco de ir profundizando sobre las actividades que se desarrollarán en este día. Desde las 7 de la mañana vamos a estar recibiendo a todas las mamitas, vamos a comenzar con un calentamiento físico y luego vamos a realizar ya la actividad de rumba a cargo de NERU y posteriormente una hora de zumba. Vamos a tener también unos detalles que se les va a entregar. Bueno, doctora, también se va a desarrollar una actividad muy importante y es con las mujeres que trabajan en las flores. Bueno, ¿qué actividades se van a desarrollar? Bueno, teniendo en cuenta que estas mamitas salen tan temprano a trabajar, todos los funcionarios de la administración municipal vamos a salir a darles un pequeño detalle a estas mamitas. Vamos a estar desde las 4 y 10 de la mañana en los diferentes puntos donde se ubican los buses para la salida a los cultivos de flores. Vamos a estar entregándoles un detalle en los diferentes puntos. Allí pues encontramos 1 de mayo, San Jorge, San Miguel, Barandillas, San Juanito y Terraplén. Y también pues vamos a estar felicitando a las mamitas que se acercan al terminal y que salen a esa hora para Bogotá. Invitamos a todas las mujeres del municipio de Zipaquirá que se acerquen a las 7 de la mañana en la cancha sintética San Carlos. Allá la administración municipal les va a estar dando la bienvenida. Hola amigas de Zipaquirá, señoras zipaquireñas, estaré con ustedes el 8 de marzo celebrando el Día Internacional de la Mujer. Espero que me acompañen, vamos a bailar, a pasarla rico y esta invitación es de parte de la alcaldía de Zipaquirá. Un abrazo, los espero.